¿Qué tal amigos de Sticker Aficionados? Bienvenidos a otro video. En este capítulo queremos mostrarte lo fácil que es generar extra ingresos con tan solo una plotter de corte. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a que mires el proceso de corte y de instalación de este proyecto. Y si ya eres miembro, agradecemos todo tu apoyo. Empecemos con el proceso. Lo primero es alinear nuestro vinilo. El tipo de material que estaremos utilizando para este proyecto es el Oracle 651. El primer paso y que es muy importante es alinear nuestro vinil. Como puedes ver, aquí Saúl está alineándolo. Es muy importante porque si no lo haces, en el momento de que empiece a cortar la plotter, se puede menear tu vinil y echar a perder el material. Una vez alineado nuestro vinil, venimos aquí a la computadora y checamos que todo esté correcto y mandamos nuestro diseño al CM3 o Karim Master 3. Verificamos que los parámetros estén correctos, entonces empezamos a hacer el corte. En este proyecto estaremos utilizando nuestra plotter GravTech CE 6060, que es de 24 pulgadas. Bien, aquí ya terminamos con el corte. Ahora Saúl va a dividir ya nuestro vinil y vamos a seguir con el depilado. Nos preparamos con nuestras herramientas y vamos a quitarle primero lo que es la orilla. A pesar de que no es un diseño grande, decidimos agregarle lo que son las cajas de depilación. Que son estas divisiones para poder depilarlo por partes y no todo completo, porque se nos facilita más el depilado. Y como pueden ver, Saúl empezó de su izquierda a su derecha, ya que son números y a veces los números se prestan mejor de esta manera. También dependiendo del tipo de letra, a veces se presta mejor de izquierda a derecha o en otras ocasiones de derecha a izquierda. La parte que sigue es un sólido, aunque no es muy grande, vamos a tener cuidado, ya que a veces puede romperse el vinil y se puede caer encima del que vamos a necesitar y puede dañar nuestro diseño. Ups, como aquí ya ven, se nos cayó el vinil encima, pero no hay problema, todo bien. Y como pueden ver, tiene unos pequeños detalles, pero con esta herramienta podemos quitarlo sin ningún problema. Bien, Saúl ya terminó de retirar todo el material que no necesitamos. Ahora aseguramos nuestro papel a nuestro escritorio para que no se nos levante en el momento que le pongamos nuestro papel transfer o nuestro papel adhesivo. El cual vamos a utilizar el Art Tape Clear Choice AT75.1. Y aquí Saúl y Luis van a agregar el papel transfer al vinilo. Ya que estamos todos, vamos a aprovechar las manos. Pero si tú trabajas solo, te recomendamos que consigas esta herramienta que es muy útil, que es el rolo de aplicación. Que te servirá tanto para agregar el papel transfer a tu vinilo y también para alinear el vinil a tu plotter de corte. Claro, si es que estás trabajando con una Cameo 4 que es de 12 pulgadas. Bien, y aquí con nuestra espátula tratamos de quitarle todo el aire posible para que no le quede ninguna burbuja de aire. Y el raspando de lado a lado, así como Saúl está haciendo, nos ha dejado mejores resultados. Perfecto. Bien, ahora le retiramos ya lo que no necesitaremos. Y el material que utilizamos para todo este proyecto fueron 34 pulgadas de largo por 22 pulgadas de ancho. Como pueden ver, no es muy grande. Y si quieres apoyar nuestro contenido, puedes hacerlo consiguiendo tus materiales y tus herramientas a través de nuestros enlaces. Muchas gracias. Llegamos al lugar donde está el camión que vamos a rotular. Es ese que está ahí. Y lo único que vamos a rotular son las puertas. Es por eso que nos llevamos tan poco material en todo su diseño. Y pues vamos con el proceso. Para empezar, vamos a remover el vinil que tiene ahí restante y también todo ese pegamento. Para eso vamos a utilizar nuestro gufo. Que va a ablandar y a remover con facilidad de todo ese pegamento que tiene y la suciedad. Aquí Luis le está retirando el vinil que tiene del anterior. Para que podamos echarle del gufo y retirar toda esa suciedad y el pegamento que tiene. Vamos a aplicar en esta área primero. Vamos a aplicar en esta. Si miran, es solamente adhesivo. Vamos a darle un poco de tiempo para que se empiece a hacer efecto el químico. Vamos a darle un poquito de tiempo. Aparte de que está muy sucio, como ven. Tiene bastante suciedad, sí. Y ahorita de momento se siente un poco grueso el adhesivo. Pero conforme le vamos aplicando más va a ir haciendo efecto. Se va aflojando el pegamento y se quita rápido. De este lado igual vamos a agregarle el químico para que vaya aflojando el pegamento. Amigo, y si tú te dedicas también al rotulado de carros. Te recomendamos mucho que consigas este químico. Ya que te facilitará más el removido del adhesivo. Bien, ya retiramos todo lo que es el adhesivo. Como ven, ya no quedaron rastros. Ahora vamos a limpiar con nuestro RapidTag el área para tumbar el resto que quedó del químico. Y también para limpiar el área para que pueda padecirse bien nuestro sticker. Venga, vamos a poner lo que es el sticker. Y una de las herramientas muy útiles son estos imanes con los cuales puedes reposicionar tu calcomanía. Y si te hace más fácil el proceso de instalación. Ya hemos centrado bien nuestro diseño, nuestro logo. Ahora muy importante es aclarar que vamos a hacer una aplicación en seco. Estamos utilizando el R-Tape Clear Choice AT75.1. También por eso es que vamos a hacer una aplicación en seco. Y vamos a utilizar nuestro cutting knife para evitar los residuos que el papel va a dejar. Y una vez que cortamos la parte del medio. Vamos a empezar a aplicar la calcomanía del medio hacia abajo. Pero bueno, ahora les enseñamos. A veces cuando está algo fresco como el día de hoy, tanto como el chamfer como el papel se comportan de una manera diferente que usual. Por eso es que tenemos mucho cuidado. Y vamos a empezar de en medio, como les mencioné. Nos aseguramos aquí en esta sección. Y ahora vamos de lado a lado. Y de esta forma evitamos las burbujas. Si ustedes no observan, estamos aplicándolo un poco rápido, no muy lento. Y esta es la mejor forma que hemos encontrado hasta ahora. Que funciona mejor para evitar esas burbujas. Ahora ya podemos empezar a aplicar la parte del medio. Y es muy fácil esta aplicación de estas calcomanías. Claro que no todas las aplicaciones van a ser así igual de fácil. Y vamos a hacer lo mismo, repetir exactamente lo mismo. Y esto hace fácil la aplicación ya que es una superficie muy plana. No hay ninguna curva ni nada. Entonces eso facilita mucho. Ahora Luis va a remover el transfer y lo está haciendo con mucho cuidado. Ya que como les mencioné, está un poco fresco el día. A veces reacciona un poco diferente el transfer cuando lo usamos en frío. Pero va muy bien todo. Seguimos con la última parte. Y como pueden ver amigos, este es el resultado final. Gracias por llegar al final del video. No olvides darnos un like. Suscribirte si no lo has hecho. Y compartir nuestros videos. Y si quieres aprender más sobre qué puedes hacer con una plotter de corte. Te invitamos a mirar todos nuestros videos. Gracias y nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.